Y que onda gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el Laro Distrito, el día de hoy con las noticias más importantes, más relevantes de los últimos días, con todo eso de lo que los aficionados han estado hablando en las distintas redes sociales. Vamos a comenzar en esta ocasión con la información internacional, hablando un poco sobre lo que pasó con los mexicanos en la WWE. Todo esto porque de nueva cuenta tendríamos representación azteca en el programa de SmackDown, en donde tuvimos una muy buena lucha de nueva cuenta, en donde en esta ocasión Carmelo Hayens terminó venciendo al ídolo Andrade. Así es después de tres luchas Carmelo Hayens logra vencer al luchador mexicano entregando una tremenda lucha de nueva cuenta, e incluso se volvió tendencia en las redes sociales, ya que siempre que se enfrentan estos dos luchadores entregan por lo regular muy buenos combates. En esta ocasión sería un combate muy recio, muy espectacular al estilo de la lucha libre moderna. Cuando parecía que todo estaba controlado para el mexicano al final vendría la sorpresa de la noche, ya que Carmelo Hayens lograría la victoria y saldría con la mano en lo más alto sorprendiendo a todos los aficionados, que por cierto en esta misma función tendríamos un segmento en donde veríamos una cena por parte del legado del fantasma. Ahí tendríamos a todos sus integrantes, Ángel Garza recordaría la victoria que tuvo Escobar la semana pasada, lo que le está permitiendo tener una oportunidad importante para conquistar el campeonato de los Estados Unidos. Escobar le pediría que se detenga y les termina mencionando que cree que el grupo ha perdido mucha fuerza, ya que nadie los respeta y todos los están menospreciando semana tras semana, que es por esa la razón que necesita que les recuerden a todo mundo quienes son realmente los Garza y quienes son el legado del fantasma, que no se trata de nombres sino de legados. Además Santos Escobar mencionaría que va a quitarle el campeonato a LA Knight en las próximas semanas, que se han olvidado del sabor del terror y que ellos se los van a terminar recordando, para quitarle el campeonato a LA Knight y de una vez por todo tirar a ese pedazo de basura, para mandarlo de vuelta al parque de las caravanas de donde tanto salió. Mientras que todo el mundo va a estar coreando el nombre del mexicano Santos Escobar, un excelente promo por parte del líder del legado del fantasma, que nos muestra que está en su mejor momento y que está para cosas importantes. Estaremos muy atentos para ver qué es lo que termina pasando con este combate. ¿Será que realmente Santos Escobar tiene alguna oportunidad para quitarle el campeonato de los Estados Unidos a LA Knight? Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios. Ahora vámonos con lo que pasó con los mexicanos en All Elite Wrestling, comenzando en el programa de Collision, todo esto porque tuvimos una muy buena lucha en donde Holograma terminó venciendo a Angélico, un combate que la neta me terminó sorprendiendo porque los dos mostrarían un nivel bastante alto, una lucha que iría de menos a más comenzando con llaveo contra llaveo, y culminando con muy buenas secuencias de lances y movimientos atrevidos. Después de una lucha muy entretenida, al final veríamos como Holograma se termina llevando la victoria, continuando con una gran racha de victorias, y sobre todo destacando en Collision. Pero otro luchador que terminó destacando bastante es nada más ni menos que Atlantis Jr., todo esto porque retuvo exitosamente su campeonato mundial de la televisión de Ring of Honor en contra de Robbie Angel. Todo esto terminó pasando en el último episodio del programa de Ring of Honor, una lucha que tuvo grandes momentos y en donde vimos como el mexicano tuvo una muy buena presentación. Después de un combate muy intenso y muy entretenido, al final veríamos como Atlantis Jr. se termina llevando la victoria, reteniendo exitosamente su campeonato mundial de la televisión de Ring of Honor. Enhorabuena por los mexicanos que están destacando tanto en EAW como en la WWE. Ahora vámonos con una noticia muy lamentable y que terminó sacudiendo por completo a la comunidad de la lucha libre mexicana. Todo esto porque hace algunos días se terminó dando la triste noticia de que lamentablemente hemos perdido al loco el Valentino quien era conocido como el Mosco de la Merced, un luchador muy querido y muy recordado por haber sido parte de la facción conocida como los Vipers. Además también muchos lo recuerdan por haber perdido su máscara en el 2004 en contra de Heavy Metal. Muchos aficionados y sus mismos compañeros brindarían algunas palabras en sus redes sociales en agradecimiento al Mosco de la Merced. E incluso AAA terminó subiendo el siguiente post haciendo mención de esta sensible noticia. Lo lamentable de esta situación es que muchos medios de comunicación se terminaron confundiendo y terminaron pensando que el que había fallecido era nada más ni menos que Fuerza Guerrera. Todo esto porque también tiene el mote del Mosco de la Merced. Al final simplemente se trató de una confusión. De todo corazón le mandamos la mejor de las vibras a toda su familia del Mosco de la Merced. Esperando que encuentres mucho consuelo y sobre todo mucha fuerza. Muchas gracias al Mosco por regalarnos una gran infancia, por regalarnos muy mágicos momentos dentro de este deporte de la lucha libre mexicana. Tu legado siempre va a vivir en nuestros corazones, muchas gracias por todo. Ahora vámonos con algunas de las polémicas más fuertes en los últimos días en la lucha libre mexicana. Todo esto porque un luchador que vaya que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días es nada más ni menos que Juventud Guerrera. Ya que hizo muy fuertes declaraciones en contra tanto de Conan como de Rey Misterio. Algo que por supuesto incendiaría las diferentes redes sociales. Todo esto terminó pasando en su canal oficial de YouTube en la Arena TV. Ahí Juventud Guerrera terminó reaccionando al podcast de Latin Lover y de Conan. En este video la ex superestrella de WCW mencionaría que Conan lo está bloqueando para que no trabaje en AAA en lo que fue la gira de orígenes. Algo que para él termina siendo lamentable ya que Juventud termina siendo de los pioneros de los que empezaron la caravana estelar y él merecía estar en esta gira de orígenes. Además también recordaría el hecho de que Conan terminó bloqueando al hijo del vikingo y que no le permitió presentarse cuando iba a tener un combate en Estados Unidos en contra de Juventud Guerrera. Que supuestamente lo iba a utilizar para una historia pero que al final no terminó haciendo nada con él. Que solamente terminó siendo una excusa para que no se presentara en dicha función. Pero en definitiva lo que más llamó la atención fue cuando Juventud empezó a hablar de la amistad que existe entre Rey Misterio, entre Conan y la que existía con Juventud Guerrera. Y además de mencionar que al final siempre terminan traicionando a Conan. Juventud mencionaría lo siguiente. Hablas de la amistad que tú y Rey Misterio y aquellos que según ayudaste después de que tiraron la espalda, hablando de Pente y de Fenix obviamente, ahora con EAW pueden irse al consejo. O ya se te olvidó que también los llevaste a Tijuana con The Crash y al tiempo hicieron una junta en donde todos votaron para que te sacaran. Ustedes que siempre me hicieron bullying refiriéndose a Conan y a Rey Misterio porque cuando tuvieron la oportunidad de deshacerse de mí en el incidente de Australia solamente protegiste a Rey y a mí me dejaste solo. Todavía te pusiste en mi contra. Muy duras palabras por parte de Juventud Guerrera. Pero ahí no terminaría todo esto ya que también le soltó palabras a Rey Misterio. Juventud le mencionaría lo siguiente. Lo que más me duele es que te hayas olvidado de mí pinche compadre refiriéndose a Rey Misterio. Te escribí cuando anunciaron que entrarías al salón de la fama en WWE. Esa noche solamente mencionaste a Conan y a Psicosis. No sé qué te hice o qué tantas cosas te han dicho. Yo siempre me dejé empinar para que tú te lucieras siempre. Te di varios de mis movimientos que hoy haces pinche pelón. No lo digo en mala onda. Pero hay alguien que nunca se ha olvidado de mí. Ese es Dios. Palabras que por supuesto han retumbado en todas las redes sociales. Sacando las diferentes opiniones por parte de los aficionados tanto positivas como negativas. Al final cada quien tiene su punto de vista. Cuéntame la tuya en la parte de los comentarios. ¿Tú qué piensas de estas fuertes declaraciones por parte de Juventud Guerrera? Tanto hacia Conan como a Rey Misterio. Déjame tu opinión en los comentarios. Mientras que por otra parte continúa la novela entre los Lucha Brothers, entre AEW y entre la WWE. Todo esto porque en esta ocasión el Wrestling Observer terminó confirmando el reporte. Que hace algunos días había publicado Wrestling Puris. Agregando que en esta ocasión existe mucha tensión entre los Lucha Brothers y AEW. El Wrestling Observer terminó reportando que hay cierta preocupación. Del lado tanto de Fenix como de Penta. Debido a que AEW tiene el derecho a extender el contrato. Tanto de Rey Fenix como de Penta el cero miedo por el tiempo que han estado fuera por lesión. Esto significaría que no llegarían a la WWE en los tiempos que ellos tenían planeados. Que se tendrían que retrasar el proceso para llegar a la empresa de los Estados Unidos. Si es que así lo quiere AEW. De nueva cuenta se reporta que hay personas dentro de AEW que consideran que Penta y Fenix no se están portando como deberían con la empresa de los Estados Unidos. Que quieren salir a la mala. Que supuestamente los intentos de Penta de negar su salida de la empresa y su llegada a la WWE. Son una estrategia para que AEW no ejecute la cláusula en contra de los luchadores mexicanos. Para echarle mucha más sal a la herida hace algunos días terminó saliendo la leyenda de los Estados Unidos Booker T. Para hablar respecto a esta situación de los Lucha Brothers. Mostrando su emoción por ver que llegaran los luchadores mexicanos los Lucha Brothers a la WWE. E incluso terminó mencionando que Rey Fenix es el heredero aparente de Rey Misterio. Para ocupar ese puesto que va a dejar vacante a Rey Misterio cuando se retire como la máxima figura de los luchadores latinos. Booker T. mencionaría lo siguiente. Me encantan los Lucha Brothers. Me encantaría ver a esos chicos en la WWE. Ese maldito de Rey Fenix. Dije que él es el heredero aparente de Rey Misterio. Así de bueno es ese tipo. Su popularidad también se ha disparado. Podría ser uno de esos chicos de transición. Porque WWE siempre ha querido tener a alguien que pudiera tomar el relevo como la próxima gran superestrella mexicana. Y realmente creo que Rey Fenix junto con Penta. También la leyenda de los Estados Unidos mencionaría que no ve a los Lucha Brothers como un equipo por mucho tiempo en WWE. Ya que les ve potencial individual a ambos luchadores en especial a Rey Fenix. Booker T. mencionaría. No veo a esos chicos siendo un equipo por mucho tiempo en el sistema de WWE. Simplemente porque ese maldito Fenix está en otro nivel. Realmente es así de bueno. Palabras muy controversiales que han quedado bastante en la comunidad de la lucha libre internacional. Y es que recordemos que se decía que supuestamente Dragon Lee es el que iba a tomar el puesto de Rey Misterio. Y con todo esto que dice Booker T. pues tal parece que las cosas están cambiando y se están moviendo. Por lo pronto tendremos que esperar para ver cómo termina toda esta novela. ¿Será que realmente los Lucha Brothers van a terminar llegando a WWE o qué será lo que termine pasando con ellos? Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios. ¿Tú qué piensas de toda esta polémica? Ahora vámonos con algunas noticias de la caravana estelar. Comenzando con la gran polémica que se suscitó en Triple Mania 32. Todo esto después de que Triple A decidiera revivir al personaje de la parca en el último combate del vampiro canadiense. Volviéndose uno de los momentos más virales en las redes sociales. Desatando las diferentes opiniones por parte de los aficionados tanto positivas como negativas. Y es que algunos mencionaban que termina siendo una falta de respeto para la familia de este luchador que falleció hace algunos años. Mientras que muchos otros aficionados mencionaban que era un homenaje que le estaban haciendo al máximo personaje que ha tenido en toda su historia Triple A. A mí en lo personal me parece que Triple A quiso hacerle un homenaje a la parca. Metiéndolo en esta última lucha que más que lucha terminó siendo un homenaje a la carrera del vampiro canadiense. Luego de hacerse viral este momento muchos estaban preguntando qué es lo que pensaban los familiares de la parca después de haber hecho este detalle en la caravana estelar. Afortunadamente ya tenemos una respuesta por parte de Karis la momia junior. El cual dio su punto de vista respecto a este momento que se hizo bastante viral en las redes sociales. A lo que Karis la momia junior mencionaría lo siguiente. No estoy a favor ni en contra solamente dejé que el sentimiento fluyera. Es algo que dejé fluir, algo que dejé pasar porque probablemente en algún momento tenga que pasar. Obviamente le terminó dando sentimiento porque su padre representó por mucho tiempo a este personaje. Pero al final nos damos cuenta que entiende perfectamente que el personaje le pertenece a la caravana estelar y ellos pueden sacar las versiones que quieran en cualquier momento. Pero por lo pronto cada quien tiene su punto de vista cuéntame la tuya en la parte de los comentarios tú que piensas de toda esta polémica. Mientras que por otra parte en los estragos que terminó dejando la triple manía número 32. Todo parece indicar que tendremos el regreso de la división mini. Todo esto porque así como vimos como a mascarita sagrada la terminaron atacando dos luchadores. Que al parecer terminan siendo ex luchadores del consejo mundial de lucha libre. Nos referimos a los micro gemelos diablo. Pues al parecer esta historia continuó detrás de cámaras. Ya que mientras le estaban haciendo una entrevista tanto a mascarita sagrada como a microman. Llegarían estos dos luchadores para atacarlos duramente. Por lo que al parecer va a continuar esta rivalidad en las próximas semanas en las funciones de la caravana estelar. Enhorabuena por este regreso de la división mini. Es algo que realmente le hacía mucha falta a la tres veces estelar. Mientras que por otra parte también detrás de cámaras de esta triple manía. Tendríamos el regreso del hijo del vikingo. El regresaría para pedir una oportunidad titular por el megacampeonato de Alberto el Patrón. A lo que Alberto el Patrón junto con Conan lo terminaron humillando. Al mencionarle que que se cree para llegar a retar de esa manera al megacampeón. Conan le mencionaría que primero vea como se viste, como se arregla. Ya que no luce como un verdadero campeón. Y que nunca va a llegar a serlo. Palabras que sabemos que muchos aficionados en redes sociales han mencionado. A lo largo del reinado que tuvo el hijo del vikingo. Por lo que al parecer van a comenzar a meter estos comentarios en esta historia. Vamos a ver si al final se termina dando este duelo entre el megacampeón Alberto el Patrón. En contra del hijo del vikingo. Después de esto hablaría el megacampeón respecto a lo que terminó pasando con Latin Lover. Soltando tremendas declaraciones en contra de Latin Lover. Alberto el Patrón mencionaría que no puedes morder la mano que te da de comer. Que Latin Lover está enfermo de protagonismo. Que quiere salir absolutamente en todo. Que mejor deje trabajar a la gente que realmente. Si quiere trabajar con nuestro jefe Dorian Roldán. Que está llevando la lucha libre mexicana. La triple A a niveles nunca antes vistos. Declaraciones que han tenido diferentes opiniones por parte de los aficionados. Tanto positivas como negativas. Y es que a algunos aficionados no les está gustando mucho el trabajo que está haciendo Latin Lover. Ya que mencionan que si quiere estar apareciendo absolutamente en todo. Pero la cosa no termina ahí ya que en los últimos días se ha hecho bastante viral. Un en vivo que realizaría Latin Lover en donde habló de todo lo que pasó en triple manía. Latin mencionaría en primera instancia que ahora entiende el por qué. Dorian Roldán no le contestaba a lo largo de las últimas semanas. Ni los mensajes ni las llamadas. Que debe de entender que cuando se sube a un ring. Debe de entender que existen consecuencias. Luego mencionaría que Latin Lover no se va a ir a ningún lado. Ya que tiene contrato con la caravana estelar. Y que va a afrontar esta situación. Que ya habló con Marisa en la peña y que le dijo que él tiene su respaldo. Además terminó revelando que la razón por la que el fresero junior. Ya no pudo participar en triple manía. Fue porque Conan y Dorian así lo quisieron. Ya que supuestamente no les gustó para nada su trabajo. Menciona que esto mismo estaba a punto de ocurrir con el pirata Morgan. Ya que traía problemas tanto con Dorian como con Conan. Por lo que de forma indirecta se han estado metiendo en lo que quiere hacer Latin Lover. Además le terminó soltando un tremendo mensaje a Alberto el Patrón. Latin le mencionaría tú en México. Por lo que al parecer esta historia va a continuar en las próximas semanas. Muchos han mencionado que todo parece indicar que tendremos el regreso del ejército triple A. En donde Latin Lover junto con otros luchadores. Van a intentar terminar con el poder de Dorian Roldán. De Conan. Del mega campeón. Y todo parece indicar que también de JBL. La ex superestrella de WWE. Todo esto porque detrás de cámara se grabó una entrevista en donde se veía como mencionaba JBL que quería una empresa en México. Mencionaría que admira a Dorian Roldán porque a pesar de todos los problemas que ha pasado triple A sigue funcionando. Y no como la WCW, la ECW que terminaron quebrando porque ya no tenían dinero. Al final mencionaría que lo único que le hace falta a triple A es que más personas inviertan en la empresa. Por lo que le terminó haciendo una propuesta a Dorian Roldán. Por lo que todo parece indicar que JBL se va a subir al poder de la caravana estelar. Tendremos que estar muy atentos para ver cómo se desarrolla esta historia. Regresará el ejército triple A. Triple A va a ser vendida a JBL que es lo que al final va a terminar pasando con toda esta historia. Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios. Pero hasta el momento estas fueron las noticias más importantes, más relevantes de los últimos días. Si te gustó este video regálame un like y compártelo con todos tus amigos. Y no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Como Facebook, Twitter e Instagram. En donde siempre hay contenido muy especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones? Para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal. Si tú lo que quieres es realmente estar enterado e informado sobre todo lo que está pasando. En el universo de la lucha libre nacional e internacional. Que estás esperando para visitar www.luchacentral.com De verdad muchas gracias por escucharme. Yo soy El Real Distrito y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre. Estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial. Sigue por supuesto luchacentral.com Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. Ánimo.